Hola. ¿Cómo cerramos 2021? Hoy, sorticio de invierno, 21 de diciembre, es el fin de un ciclo, bueno, de un microciclo que comenzó el 21 de diciembre de 2012. Hace nueve años. Del sorticio de invierno de 2012. Parece que fue ayer, ¿no? Y han pasado nueve años. Muchas personas estamos sintiendo en estos finales de año emociones muy, muy intensas. Cansancio extremo, dolores, ansiedad, angustias, mucho o poco sueño. Es como si todo se estuviera alterando dentro y fuera. Y cada uno lo vive a su manera, según su estado de conciencia. Particularmente, lo estoy viviendo alternando días de extremo cansancio, durmiendo muchísimo por la noche, y además, haciendo siestras dos o tres horas y con, bueno, con ganas de estar tranquilos. Seguidos de días, justo lo contrario, durmiendo muy poco y encontrarme y toco madera con mucha energía, con mucha actividad física y son ciclos, así que no me apego a ninguna de las dos cosas. Las vivo y punto. ¿Qué me está pasando? ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues como siempre, no tengo idea de nada, no lo sé. Siento que están pasando muchas cosas. Por ejemplo, cosas que sé que están pasando. Se están activando nuevas hebras de ADN. Cambiando nuestro cuerpo físico de carbono a silicio para adaptarlos a la vibración. Ya está nuestra amada Madre Tierra. Se están abriendo portales. Por ejemplo, el 4 de diciembre pasado tuvo lugar el último eclipse solar del año y tiene efecto en los siguientes días y semanas. Un eclipse solar se produce cuando la Luna se pone entre la Tierra y el Sol durante un tiempo limitado, muy limitado, y deja sin luz a una determinada zona de la Tierra. Desde la Antigüedad, todos los fenómenos astronómicos están relacionados con la espiritualidad y la conciencia humana. Eclipsis viene del griego ecleixis, que quiere decir desaparición o abandono. Representa de forma literal el abandono de la luz durante un tiempo, un momento de oscuridad exterior y como es fuera, es dentro. Es una gran oportunidad para cerrar ciclos. Dejar atrás ataduras, patrones, creencias, experiencias que ya no nos sirven. Dándole las gracias, claro. Y cuando el sol y la luz vuelvan a aparecer, es el momento de un nuevo comienzo. Más brillante, luminoso para todos. También ese eclipse del 4 de diciembre, con unos días de diferencia, estuvieron alineados 5 planetas, 2 asteroides y la Luna. Y se produce, al parecer, muy cerca a Mercurio, no tengo ni idea, pero es lo que dicen los astrónomos, que significa una posibilidad de conectarnos con nuestro ser espiritual y confiar plenamente en nosotros, logrando lo que nos propongamos. Y hay una potente expansión mental a nivel general y este universo es mental, la creación es mental. 2021 ha sido un año 5 en numerología. La energía del 5 es la energía del cambio, en todos los aspectos. El péndulo va de un extremo a otro, de una polaridad a otra. Por ejemplo, en relación a relaciones, y la mía en particular, se ha manifestado muy extrema, llegando con esos cambios extremos a la ruptura. Bueno, 2012 fue un año muy importante, no solo en el planeta, sino en la galaxia. Me pongo muy serio, ¿no? Según el calendario Madreya, en el 2012, se inicia el cierre de un ciclo de 25.625. Y este año, 2021, se cierra ese ciclo. Después de nueve años, el cierre de un ciclo implica el comienzo de otro. Hoy, solsticio de invierno, es un gran día para celebrar. Tan importante como cualquier otro, ¿ok? Lo que importa no es lo que ocurre fuera. Sea solsticio cualquier día, una equinoccia o da igual. Lo importante es desde dónde vivo. Este infinito presente sea solsticio o no. Los que hayan podido mantener harta la vibración, mantener la paz y fluir con todo lo que hemos vivido, sin oponer resistencia, durante estos tiempos, enhorabuena. De eso se trata. Yo lo he logrado poquitas veces y puntualmente. ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Bueno, insisto, no tengo ni idea. Supongo que están pasando y van a pasar muchísimas cosas. Y como siempre digo, lo digo para mí, lo importante no es lo que pase, sino desde cómo lo vivo, cómo lo vivo desde nuestro interior. Podemos cerrar 2021 dándole las gracias por todo lo vivido. Decirle adiós de forma amorosa a todos, sobre todo a las relaciones que han terminado y nos han posibilitado tomar conciencia de muchas cosas que estaban en nuestra sombra y que han salido gracias a estas experiencias. Esa sombra ha salido la luz, la hemos abrazado y nos preparamos cada vez más ligero de equipaje desde nuestro interior y manteniendo alta la vibración. Esa vibración amorosa que somos para todo lo que nos llega en este apasionante, apasionante año que entra. Podemos elegir, como siempre, vivirlos desde el amor que somos. Y esto, que es para todos, es para todo, será para cada uno, solo y exclusivamente, si cada uno lo escoge. Si así lo escogemos, si lo escogemos, en definitiva, cada uno decide. Muchísimas gracias. Os espero en próximos vídeos para seguir incorporando. Gracias. Te amo. Gracias.